Es una forma muy económica y hermosa de poner tu árbol de Navidad. Así que si aún no lo has puesto, esto es para ti. Estamos en una de las temporadas más hermosas del año. Disfruto a plenitud esta hermosa temporada. Por eso te traemos... Vamos a decorar nuestro árbol de Navidad con flores de Pascuas. Así que, comencemos. Sean todos bienvenidos, mis amores. Comenzamos con el paso número uno, armando el árbol. El paso número tres, comenzamos a poner las flores en forma diagonal. Este año opté por los colores tradicionales. El año anterior decoré con blanco, morado y plateado. Te comento que si utilizas blanco en tu decoración, puedes reutilizar más fácilmente para decorar el próximo año con otra tonalidad. Recuerda, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con tus amistades. Sí, los toques navideños deben estar en mis plantas. Y te presento ladrona que da entrada a mi hogar. Pues así de hermoso nos ha quedado con las flores de Pascua, el árbol de Navidad. Nuestra intención ha sido de motivación. Así que si aún no te has animado a poner tu arbolito de Navidad, este es el momento preciso, rápido, fácil. Es una forma muy económica y hermosa de poner tu árbol de Navidad. Así que, anímate y hazlo ya. Comenta, comparte, déjame tu hermoso comentario. Recuerda dejar tu like para que así no te pierdas ninguno de nuestros avances. Espero, mis amores, que hayan disfrutado de esta entrega. Además, compartir con tus amistades. Regálame tu dedito arriba si te ha gustado. Activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros avances. Recuerda activar la campanita de notificaciones, regálame tu like si te ha gustado. Y te veo en una próxima entrega. Bye, mis amores.